Bienvenidos, una vez más, aquí apenas saliendo, muy buena hora, ay Dios, está sucia la cámara, déjame, vamos Ahí está, yo creo que está mucho mejor, ¿Cómo estamos señores? Buenas noches, bienvenidos, qué bueno que se van conectando por ahí, ya me venían con el pendiente, vayan compartiendo señores, dejando su lado ¿Me tiran a la esquina o qué? No más les pido eso, de favor, si son tan amables, sé que son muy amables, sé que lo van a lograr esta noche señores Ando completamente solo señores, sin colaboración de nadie, le mando un saludo a mi amigazo Jonathan Urbex, por cierto Sin embargo, esta noche me toca explorar solo, ya que, como lo pueden ver, salgo solo y salgo bien tarde Obviamente, así tiene que ser, para agarrar la hora del chamuco, hoy si me pongo mi protección, porque va a estar cabrón, hoy si me la pongo Ahí está, vámonos, ¿Cómo andamos señores? Buenas noches, bienvenidos a una noche más de exploración Urbex He decidido, llevarles una exploración esta noche, porque Hola, hola, no me llegó notificación, bueno, de hecho, entre al Team Marine Saludos amigo, ten cuidado, gracias Jenny Pineda, saluditos, muchas gracias por estar al pendiente Y por buscarle aquí, te agradezco, como no tienes idea Saluditos a todos señores, voy a, a ver unos cambios, cambios de, de moderadores, así es que al pendiente Todos los que están ahí, apoyando esta noche, muchas gracias, conectense, conectense señores Que os voy a poner bien mamalón esta noche Ay Dios santo Buenas noches, ¿Cómo estamos? Bienvenidos Disculpen que no los pueda ver a todos, pero pues Intento, intento, intento Ya saben, vamos a pasar por nuestro respectivo refresco Ok Vamos a pasar por nuestro respectivo, respectivo refresco, así es que No se vayan a desesperar, apenas esto va comenzando señores La noche está Muy buena para gozarla Ay Dios mío Ando bajando el, la aplicación del Spirit Box para poderla usar Y pues vamos a ver que onda, como se pone Vamos a explorar un ratito nomás Ok, ya es tarde señores Es la hora del Angelus Vamos a ver hasta donde me deja el miedo Tengo mucho que no exploro solo, de hecho Y si me da miedo Lo confieso que entre nos y si me da miedo O sea, como que te acostumbras a estar explorando Acompañado con alguien Y después que decides ir a explorar solo De hecho señores, estaba Ya me había bañado, estaba acostado y dije No voy a ir, no voy a ir Pero luego dije, mejor si voy Mejor si voy Y pues bueno, aquí ando Y todo sea por llevarles una transmisión más De hecho La iba a grabar como Premiere Pero bueno Gracias Dios, aquí andamos Y a ver como nos va esta noche señores Me la voy a quitar por contra de la tienda Voy a parecer sacerdote Así es que Mientras les pido a ustedes que me ayuden a compartir Señores, porque se va a poner de aquellas De aquellas bien mavaluadas esta noche Así es que Vayan compartiendo, dejando su like Avisando a más personas que Pues ya empezamos, ¿no? Y ahorita los voy a ir saludando Ustedes también Apenas vamos a llegar allá y todo Ya saben señores Este Voy a ¿Se acuerdan del último lugar que fuimos? Bueno, me quedé intrigado Antes de que tumben esa casa señores De que se la lleven Quiero ir Pero Quiero Quiero sentir la sensación de Explorarla solo Entonces Voy a entrar solo a ese lugar En la noche de hoy Para ver Que tan tensa se pone Así es que Ahí estén al pendiente señores Por favor Apóyenme No se desconecten No me dejen solo Porque voy a necesitar el apoyo de ustedes Hoy más que nunca Repito Tengo muchísimo que no Exploro solo Y vamos a ver como Como cuadra la noche La noche de hoy Voy a Tratar de tomar las cosas Con seriedad Para los que han buscado Seriedad en las Exploraciones Voy a darle Toda la seriedad Al mundo posible Claro Con mi personalidad Con mi forma de explorar Tampoco es para Complacer a nadie Personalmente Es en general Señores ¿Sale? Ahora si que Una exploración a mi estilo Entonces Váyanse conectando Váyan compartiendo Váyan dejando sus likes Porque Lo voy a hacer público Esta noche Sin embargo Señores Acuérdense que yo Sigo explorando Mientras a ustedes Les va gustando Y como me doy cuenta Que les va gustando Cuando ustedes Dejan los likes Si ustedes no dejan El me gusta O los likes Pues quiere decir Que no les está gustando Y yo me empiezo A agüitar Y me empiezo Como a retirar De la exploración Entonces explore Lo que explore Ya es ganancia Sin embargo Cuando ustedes Dejan un like Un me gusta Me motivan muchísimo No tienen ni idea De cuánto Y me dan más ganas De buscarle más Entonces ya Ahora si que Depende de todo Señores ¿Verdad? Si yo veo Que les va gustando Y que ustedes Van dejando su like Y todo Pues digo No puedo defraudarlos Pero si no dejan Un like Pues no tengo A nadie Quien defraudar Entonces me vale chorizo Y me voy a chorizo Cállate el hocico Me asustaste Esta madre Se está calibrando ¿Qué tienes tú? Todavía no empiezo Pero señores Otra cosa Ahorita los voy a comentar Mientras ustedes Van dejando su like Déjenme voy Para adentro A agarrar Mi cocón Dale Regreso enseguida señores No se desconecten Tiastre la cosa Pero así No se desconecten No se desconecten Gracias. 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 Ah, por aquí alguien me hizo una donación, dice Carlos Becerra, dice suerte y bendiciones, bueno, Carlos, muchas gracias, brother, gracias por abrir el super chat, te agradezco bastante, hermano, este, y gracias por esa, esos deseos de tu parte, me toca ir solo a explorar hoy, brother, vamos a ver cómo se pone, ojalá y se ponga muy interesante la cosa del día de hoy, espero no defraudarlo, señores, y espero que ustedes tampoco me defrauden ahí con su, que fuera de la tienda, no hace mucho frío que digamos, eh, don Trumpas, también te mando un abrazo, hermano, muchas gracias por tu donación, por motivarme a continuar, a seguir adelante, muchísimas, pero muchísimas gracias, me toca explorar solo esta noche, señores, vamos a ver cómo se pone la noche de hoy, miren nomás, ando con mi mochilita, no hay nadie, así es que no me digan, bueno, estamos viendo una entidad detrás de ti, porque me voy a rajar, señores, ok, así es que mucho cuidado, Rosana Rodríguez, qué huele, qué huele, cómo estás, hermosa, bienvenida, te mando un besote de rebote, gracias por tu donación, Silvia López, te mando un besote de rebote, muchas gracias por tu donación también, pues vamos, señores, cómo la ven, vámonos, recio o no, ah, por acá, recibí una notificación, ya cajita, no me espantes, por favor, es que bajé esta cosa, señores, Emma Marroquín, nunca puede faltar, Emma, te mando un besote de rebote, muchas gracias, hermosa, por tu donación, saludos hasta, hasta por allá donde te encuentres, gracias, vamos a ver cómo se pone esta noche, señores, tengo mucho que no exploro solo, neta, me dan ganas de rajarme, hey, motívenme, señores, digan, tranquilo, bueno, no te va a pasar nada, estás con nosotros, no te vamos a dejar solo, díganme algo bonito, no chinguen, Rosana Rodríguez, de nuevo, de nuevo, te mando un besote de rebote, gracias, hermosa, gracias, muchas gracias, de verdad, por el apoyo, espero que te quedes toda la noche, sé que es imposible para ti, pero verás tu lucha, esta noche tengo miedo, no te vayas a ir, por favor, Fiona Farway, gracias, hermosa, te mando un besote, tampoco te vayas a ir, por favor, entre más gente tengamos, señores, mejor para mí, mucho mejor, porque, pues no, es que sí, neta, yo siempre he dicho, señores, cuando ando grabando solo, se siente ojete, ojete, pero cuando ustedes están conmigo de perdido aquí en el live, o sea, no siento como que estoy tan solo, ¿me entienden?, ¿saben cuándo siento solo?, ¿cuándo siento feo?, cuando estoy grabando, y que de repente se va la señal, ¡ah, su madre, señores!, siento como si algo me va a atacar en ese momento que no hay nadie, se siente horrible, señores, y yo sé que les va a lo mejor no a gustar mucho a donde voy, pero decidí hacerlo público, decidí entregárselos hoy sin aviso previo, dije, ok, nos han pasado muchas cosas en estos días dentro de este lugar, y esta noche, señores, voy a ir completamente solo a este lugar, y yo le puedo eso, señores, señores, ya le voy a cambiar el título yo, yo ahora le voy a poner, La Casa de las Pelotas, La Casa de las Pelotas, con el, con el explorador sin pelotas, porque está agacho el pedo ahí, ahorita me estoy riendo, pero ya me voy más tarde allá, y mucha gente nos dice, oye, ¿por qué se ríen después de explorar?, pues, ¿qué quieren que nos vayamos con el sueño de pesadillas para no poder dormir?, no, yo tengo que, tengo que hablar, tengo que sacarles una sonrisa antes de que se vayan a dormir, señores, por eso les digo que tengan dulces pesadillas, o sea, no los puedo mandar a que tengan malas pesadillas, ¡Gloria Shippie!, te mando un besote hermosa, gracias por tu donation, muchísimas gracias, ahorita los voy a platicar, señores, conforme a lo que va sucediendo ahí en Facebook, para los que no me siguen en Facebook, síganme como el bueno, para que tengan la oportunidad de votar, por su peinito que quieran, por su arbolito navideño que quieran, recuerden, son 100 bolas que se van a poder ganar, María Ramírez, gracias hermosa, muchas gracias por tu donación, te mando un besote rebote, de verdad, muchas gracias, pero muchas gracias, espero que te quedes también toda la transmisión, esto apenas empieza, señores, para los que van llegando, y para los que están preguntando por ahí, bueno, ¿va a haber exploración?, pues sí, creo que sí, sí, aunque está bien gacho, pero sí, esperemos que sí, pues aquí voy en camino, miren, no hay pretextos, señores, no está lloviendo, ¿ok?, no está frío, está agradable, está 69 grados Fahrenheit ahorita, casi lo que tienen muchos dentro de sus hogares, 64, perdón, 69 grados Fahrenheit, pero pues, a ver cómo nos va, dice, a darle que es mole de olla, a darle que es mole de olla, no entiendo, pero muchas gracias por tu donación, Silvia, te mando un besote de rebote, ay, Dios mío, pues vamos a ver cómo nos va, esta noche, ay, Dios mío, pinche Jonathan, y dije, vamos, no, es que vamos a levantar temprano, yo también, brother, vamos a levantar, no, bueno, pero es que, ché, Jonathan, no, yo lo entiendo, tienen compromiso, ni modo, no se puede, no se puede, y eso es lo malo, señores, es que a veces uno se acostumbra a estar, yendo a hacer colaboraciones, y pues, últimamente, mi canal es independiente a todos, me explico, entonces, por eso le llama, ah, ya empezó a llover, yupi, para regresarme, no, de verdad, ya empezó a llover, fíjense, está lloviendo, watchen, a ver, no se ven las gotas, ahí están las gotas, si se ven aguasarazos, ya nos regresamos, ojalá llueva, mamalón, que se venga la lluvia, ah, si, si va a llover, señores, que se venga la lluvia, invoco la lluvia, por favor, ya llueve, mamalón, para regresarme el chorizo, ya estamos cerca, ah, es que ustedes no saben lo que es estar aquí, a los haters que me escriben, de que, a ver, a ver si es plana solo, la noche de hoy, a ver si es plana solo, a ver, a ver cómo te va, a ver, me imagino que si tienes la voz, te va a ir, bien, mucho ánimo, y sin miedito, Betty, gracias hermosa, muchas gracias por estar ya, unos meses en miembros, te agradezco mucho, y por tu motivación, muchísimas, pero muchísimas gracias, de verdad, ojalá y si, esperemos que si, es más, me la voy a poner de una vez, porque se me va a olvidar el chorizo otra vez, no, es que siempre se me olvida, es que está feo ahí, está feo, yo no sé que chismas, hubiera ido a un cementerio mejor, aquí está feo señores, es que ustedes, ustedes pueden opinar muchas cosas, pero, la verdad, solamente el que anda explorando por acá, y, y ahorita les voy a enseñar todo, literal señores, para, callar la boca, a muchos, les voy a enseñar la troca, de adentro, de afuera en la caja, para que vean que no vienen, absolutamente nadie, yo no sé, que tanta actividad vaya a haber el día de hoy, pero esperemos que haya poquita, nada más poquita, fíjense que me escribieron por ahí, un comentario, me dicen, es que, yo no sé para qué escriben cosas esas, si saben que cualquier uno, uno este, va a hacer lo que quiere, es que ponen así señores, hay modales para, para decir las cosas, ponen, no entiendo, por qué ponen la cámara sola adentro, qué ganan con eso, si van a ir a explorar, exploren, eso es pura pérdida de tiempo, qué opinan ustedes al respecto, voy a respetar la opinión, de ustedes, pero, está bien que, son libres de opinar y todo, pero háganlo de buena onda, de buena manera, en serio, no, no me refiero a ustedes, me refiero a los que, dejan esos comentarios, o sea, no entiende, para qué, dejamos la cámara sola adentro, una, y según esta persona, es una pérdida de tiempo, y que si vamos a ir a explorar, que exploremos, oh, que la canción, pues qué chingados entiende, a estas personas, repito, a ver señores, para qué dejamos la cámara adentro, una cámara adentro, está completamente fija, sin movimiento alguno, se supone, se puede llevar, llegar a captar, con el silencio, más sonidos, o, más este, cómo le llaman, ah, cómo le llaman a sus madres, ahí wey, se me olvidó la palabra, tanto que le escribo psicofonías, e incluso, pudiese, pudiese, se ver, algo, que lleguen a captar ustedes, que yo no lo pueda, captar, como las orbs, exactamente, como los, este, cómo le llaman, los, ah, esta chingadera, dijo mi abuela, la chingadera esta, que va con esta cosa, y la otra, las, ah, madres estas, hombre, chinga, hombre, se me olvidó, es que no las, manifestaciones, pues sí manifestaciones, pero, en sí más específico, serían como las plasmaciones, vaya, las plasmaciones, más movimientos, sonidos, sombras, chingadera y media, Mauro, Maru, chingadera y media, desmadre, mitoterío, este, arruende, este, viborerío, animales, personas, fantasmas, cucuis, monstruos, chukis, y cuanta chingadera y media, que se presente ahí, por eso dejamos la cámara sola, por eso dejamos la cámara sola, señores, y esta noche, yo creo que nada más me meto, y la dejo ahí sola, el chorizo, y ya voy por allá, como las cinco de la mañana, para ver que se capta, oigan, perdón, los que están participando, en Facebook, señores, perdón, en el pinito, más bonito, pero más humilde, dejen de mandar fotografías, por WhatsApp, para que no queden fuera, de participar, señores, envíenlas por Facebook, por Messenger, envíenlas por ahí, señores, para que tengan la oportunidad, de poder participar, y los que no han pasado a votar, señores, pasen a votar, no solo pueden votar por una persona, pueden votar por varias a la vez, denle la oportunidad, a aquella persona, que en realidad, lo necesite, a ver, espérenme, que es por aquí, si, no, si, está feo ahí, señores, yo no sé qué chingados, wey, meterme, el chorizo, tengo que ver, que no haya nadie, a su pincha madre, se ve bien feo, yo no sé qué chingados, wey, ahí, miren, wey, escuchan, están escuchando, esa casa es de terror, señor, esa casa es de miedo, Danny, llego y se siente horrible, se ve como si fuera de día, pero en realidad está de noche, no manches, señores, no se vayan a ir, en serio, compártan, dejen su like, señores, motívenme a entrar, es lo, los que, los que no pueden hacer donaciones, de verdad, me ayudan mucho cuando ustedes dejan su like, aparte me motivan, señores, y eso me ayuda mucho a que se vayan enterando más personas, que estamos haciendo transmisión en este momento, señores, esta es una casa de Estados Unidos, completamente abandonada, y embrujada, o sea, no me voy a ir a meter a cualquier lugar, señores, déjenme meterme de una vez, antes, de que venga, alguien, que venga, que venga, que venga, A su pinche madre, señores. Se siente horrible. Estoy a punto de rajarme si no me dejan unos likes. La neta. Oigan, mejor les cuento la historia aquí adentro, ¿no? Hombre, es que está gacho. ¿Quién chingado se le ocurre venir solo a un lugar de estos? Al pinche bueno nada más. Eso, eso. Que suban esos likes, señores. Vamos a llegar a 300 likes para entrar aquí. Sí se puede, señores. Sí se puede. Motívenme. Y me motivo gacho para entrar. Un corto. Adiós. Pero bueno. Estaba a punto de descargar el... Bueno, más bien descargué. Me cobraron por el Speedy Box. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Yo creo que me hable esta cosa, pero no me ha hablado. Sí, ahora les platico rápido. Estamos en este lugar. Rosana Rodríguez. Gracias, hermosa, por tu donación nuevamente. Me voy a bajar el chorizo ya para ir enfrentando el miedo. Porque sí traigo miedo, la verdad. Piensan que, bueno, Urbex no tiene miedo a nada. Sí me da miedo, señores. ¿Saben por qué? Porque el miedo existe y porque soy ser humano. Por eso me da miedo. Así es que no me vayan a escribir de que eres explorador y te da miedo, señores. Una cosa es explorar con un putazo de gente y otra cosa es explorar completamente solo. Entonces, ahí les encargo, por favor, antes de escribir eso. También quiero por ahí agradecer a Erwin Narváez. Gracias, hermano, por tu donación. Te mando un abrazo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Voy a prepararme ya, señores. Voy a bajarme para contarles la historia de aquí. Vamos a dejarnos de... Hijo de su madre. De por sí no traigo pila. Y luego está madre prendida. De por sí, este... Ya traigo miedo. Esta noche voy a entrar. Voy a entrar. Dios mío, protégenme, por favor. Oigan, decir una cosa. Me da miedo en mi casa ir por un vaso de agua. Y lo que me dicen en mi casa. Si te da miedo ir por un vaso de agua aquí en la casa, ¿por qué chico no te da miedo cuando vas para allá a explorar? No tengo idea de eso. No tengo idea. No sé qué pedo. Pero me da miedo eso. Sí, completamente espeluznante. Está feo, Carlos. Hombre, Carlito. Si estuvieras aquí, te dijera, hermano, entra conmigo. Entra conmigo. Se me interrumpió un pelo aquí. Gracias, brother, por tu donación. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Jonathan no pudo venir la noche de hoy para los que preguntan por Jonathan, pero igual se pueden ir a suscribir a su canal, señores. A esta cosa. Espérenme. Ojalá que no tenga ningún problema con nadie. Esperemos que no. Ahí está. Ahora sí. Vamos a bajarnos el chorizo. Voy a chingar un cigarrillo para el nervio. Ya, cállate, que me da miedo eso. Ay, Dios. Hasta quiero poner cara de tristeza, señores, para que me digan, no, no, bueno, vete. Vete de ahí, bueno, miren. Watch it. Eso es lo que traigo. No tengo nada. Tengo unas cajas que tengo que tirar mañana. O sea, literal. No viene nadie. O sea, ando solo completamente. Ay, güey, se movió algo ahí adentro. Ay, Dios. Está lloviendo un poquito, ¿eh? Bueno, nos vemos mejor así. Ahí está. Bueno, pues yo voy a chingar un cigarrito para los nervios, señores. Para combatir el miedo, ¿sale? Mientras les platico la historia. Están pregando un poquito. Yo creo que ya nos vamos. Porque está lloviendo un poquito. Vayan compartiendo, señores. Vayan dejándosela. Ya vamos a llegar a 300. Entonces, en 300 entramos a este lugar. Magnífico. Un lugar totalmente espeluznante. Miren cómo se ve el árbol. No, así, mírenlo así. Mírenlo así. Eso es lo que yo miro acá. Así miro yo acá. Ustedes ven con todo en la televisión, ahí en el celular. Pero yo lo viro así. Como si el árbol hablara. Como si el árbol estuviera hablando. Ay, Dios. Che, bueno, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Ya ves? Ay, ya empezó a llover. Ya empezó a llover. Fíjense que me mandaron un impremiable de México. Unos trabajadores de Pemex. Que ven las transmisiones. Y me dijeron, bueno, te mandamos un impremiable. Para cuando llueva. Y hoy lo iba a ir a recoger. ¿Qué fue eso? Creo que me voy a meter a la troca. Empezó a llover fuerte. Literal. Miren. ¿Qué fue eso? Señores de San Gancho, apóyame. Estoy bajo la lluvia. Literal. Un mojete aquí. El pedo. ¡Ey! Ese pájaro no me gusta nada. Tranquilo. Señor, bueno, urbex. Bueno, urbex. Lluvia, quítate, por favor. Me voy a enfermar. Estoy seguro. Es un pajarito. Jonathan no vino a nadie. Era un pajarito. Es un pajarito. Era un pajarito de blancas alas. Ay, Dios. Protáqueme. Vamos a llegar a 300. Dejen 300 likes, señores. 300 likes para meternos ya. Les platico la historia. Miren, según Jonathan. Gracias, Sandra Martínez. Gracias por entenderme. Miren lo que dice. Con cualquier cosa en esa locación, todo da miedo. Mita que sí. La verdad que sí. Pero era, me salía que fuera. Para ir como enfrentándolo. Tengo mucho que no exploro solo. Normalmente mi canal es de exploración completamente solo. Siempre he explorado solo. Sin embargo, en esos últimos meses he estado saliendo con colaboraciones. Con el cubo oficial, con Jonathan. Bueno, son con los que más exploro. Y en una ocasión que me acompañó mi hermano. Hoy hubiera venido mi hermano. Esta noche hubiera venido él. Que les apuesto que el día de mañana que vea el video va a decir. Me hubieras hablado, güey. Me hubieras hablado. Te hubiera acompañado. Wendy Soto, aplácate por favor. Que todavía empiezo. Y ya me va a dar miedo. Estamos esperando. La gente está bajando sus likes. Lalo, hubiera... ¿Qué fue esa mierda que se vio aquí? Señores, quédense conmigo. No frieguen, en serio. No frieguen. Quédense conmigo que está cabrón aquí. Ay, perdón. Que me vean... Señores, otra cosa les voy a decir. Tengan por favor discreción. Si me ven corriendo. Que si de repente voy entrando y salgo con un chingo corriendo. ¿Quién chingados es? Buenas noches. No mames, se cerró la puerta de adentro. Se cerró la puerta. Hay una puerta allá. Chequen, chequen, chequen. Mira, está abierto otra vez. Esa puerta. Ay, Dios. Wow. Ya vamos a llegar a 300 likes. Ya ando bien mojado. Pinche Jonathan, lo chingas Jonathan, te hubieras jalado, güey. Están llorando. Señores, ¿me perdonan si me rago? Ah, pero ahí vengo de valiente. Está lloviendo bien ojete. Volviste al lugar, qué miedo. Ando solo, Anaí. Vámonos, chingue su madre. Voy a entrar solo. Ahora, señores. Llevamos, ¿qué? 267 likes y 438 personas conectadas. Señores, vamos a entrar. Ayúdenme a llegar a 300 para entrar. Porfa. El superchat ya está abierto, señores. Pueden apoyar también monetariamente. Anímenme a continuar con esta exploración, por favor. Se los pido. De la manera más cordial. Rosana, muchas gracias, hermosa, por tu donación. Ya dejaste tu like, Rosana, por cierto. Gracias por tu donación. Te agradezco mucho. Parece película. ¿Pericura? ¿Como Pericura o cómo? Tranquilo, Junior. Ya dejaste tu like. Yo trabajo con likes. Bueno, señores. Supuestamente en esta casa no nos vamos a ir tan lejos. Ni tan largo en la historia. Se los voy a contar más en la premier. Se parece una niña. Muchos ya la vieron. Lo que me impresionó mucho fue la pelota que no sabemos de dónde salió. Se las compartí en un short video. Salió de la nada. 291 likes. Eso es todo. Gracias, Maru, Ambrosio. Ánimo, te acompañamos. Eso es todo, Gerardo. Muchas gracias. Váyase a dormir mejor, compadre, no entres solo. No me marcó. Échame ánimos, brother. Échame ánimos, brother. No puedo defraudarlos. Te escucho un quejido. No me escuchan un chingo. 293. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Patita Silva, gracias. Saludos a Jonathan. Suscríbanse a su canal también, señores. Jonathanurbex956, acuérdense. Ya lo están esperando. Se escuchó algo cerca de ti, Suri. Ya estamos en 300. Vamos al chorizo. Para la presión. Ey. Ay, Dios. Protégeme, Dios mío. Aquí me ando enlodando todo, miren. Está bien, un jete. Dios mío. Por favor, cuídame. Oh. ¿Qué fue eso? Miren cómo traigo mi piel. Gracias por acompañarme a todos. Pido permiso para entrar a este lugar. No vengo a hacer ninguna maldad. Simplemente es un ex. Exploración. Urbex. Y nada más. Neta, señores. Traigo mi piel. Miren nomás. Imagínense, si así traigo, con todo respeto, si así traigo el brazo, ¿cómo voy a traer? El huy, huy, huy. Ah, la madre esa. Está cerrado. Oh, sí está abierto. Buenas noches. Ay, Dios. Diosito. Cuídame. Cuídame. No les miento, miren cómo está, cómo ando. Traigo un chingo de miedo. Saludos a todos los del Buen del Extremo. Ay, güey, ¿quién abrió aquí? Ah, chinga. ¿Por qué está abierto aquí? ¿Qué tal si es un cuatro? No reviese mis alrededores. ¿Por qué está abierto allá? ¿Quién abrió? Oye, güey. Chinga tu mausa. Déjeme revisar nada más alrededor. Dios mío, que no haya nadie, por favor. Suerte en la exploración. Saludos de Monterrey. Beli Cedillo. Hermosa, muchas gracias. Te mando un abrazo y un beso. Esa cortina estaba. Déjenme revisar alrededor, señores. Está lloviendo bastante. Guau. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Está abierto aquí. No entiendo. Te mando un abrazo. Oye. ¿Se oyen pasos en la escalera? ¿Hay pasos en la escalera? Dios santo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Oyeron? Se oyen pasos en la escalera. Dios santo de mi vida. Están caminando en la escalera. Sí, eran pasos. Es muy pronto para que haya pasos, ¿no? Están caminando en la escalera. ¿Quién está ahí? No sé, ser un vivo o algo. Sí, yo lo sé. Puede ser un vivo. Exacto. Espérame. 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 Se escuchó bien clarito. No traigo nada con qué defenderme hoy. Hola. 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 Uy, hay alguien ahí Definitivamente hay algo aquí Uy, esas campanitas no me gustan Uy, las campanitas, ¿las escuchan? A lo mejor voy a hacer eso, se mira peligroso Esa pinche cortina arriba no me gusta nada Esa estaba cerrada el día que vinimos Voy Hola La cuchara está allá Creo que me estaban viendo cuando llegué Las piernas me están temblando No creo que sea Jonathan Hola Soy explorador Oh, Dios Otra vez No veo a nadie ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Oh, Dios Estoy en raro Tranquilo, bueno Tranquilo, tranquilo, tranquilo No es la pinche primera vez que explora solo ¿Hola? Voy a ver quién es en las escaleras Ay, 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 ay Con su puta madre Oh 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 Dios ¿Qué chingados era eso? ¿Vieron? Oh Dios santo Dios santo Dios santo ¿Qué mierda era eso? Se cerró la puta puerta esa Y aventaron algo ¿Qué mierda era eso? ¿Eh? Me perdón Qué bueno La cámara tan rápida Señores Discúlpeme Hola Están caminando Escuchan Discúlpeme que no los estoy leyendo Pero ando bien atento a cada hora que veo Oh ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vengo para acá y me da miedo regresar allá Hola Hola Soy explorador Me llamo el bueno Urbex ¿Qué hora son los señores? ¿Qué hora es? Hola Ay No su puta madre Esas campanitas no me gustan Ajá They're not C- Lo que pasa con los señores Sobre Se sienten fatal, horrible ¿Hola? ¿Hola? ¿Pasó alguien ahí, o qué? Su madre, se sienta horrible, señores Tengo protección Oh, no mames ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¡Ay, bueno, no! ¿Qué es esa mierda otra vez? Perdón, señores Perdón, perdón, perdón Ustedes vieron lo que acaba de pasar No mames No mames Perdón, perdón, perdón Vino de arriba Ay, Dios No, 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 no No Ay, no me estoy sientiendo bien De verdad Dios santo Se escuchó algo primero y luego Se vio esa madre por las escaleras Ay, Dios, no, ya empezaron, ya empezaron, ya empezaron Ya empezaron Yanet Yanet Hernández Retirada No me puedo ir, no me puedo ir No me puedo ir Es gente, no sé Nunca ha habido nadie en esa pinche pelota que ya me tiene hasta la madre Escucharon risas Señores, no hay nadie Nadie viene conmigo Llegamos solos aquí No hay otro vehículo, no hay nadie Ni cómo decir que es el pinche Jonathan que me quiere jugar una broma Pero no es él Voy a entrar otra vez Tengo que entrar Yo no puedo defraudar a nadie, señores No, Raimundo, no me puedo ir, babar No me puedo ir Mi canal es de exploración solo, brother Pero el miedo ha regresado Y tengo que enfrentarlo Necesito ánimos, señores No que me estén diciendo ya vete O tengo O retirada o todo eso No, necesito ánimos Dejen su like, señores Dejen su like Porfa, tiran esquina Rosana, gracias, hermosa Muchas gracias por el apoyo Y si yo escuché risas Cuando te saliste Tomen capturas, señores Tomen capturas Gracias, Junior Así me gusta Disculpen si corro, señores Pero tengo mucho que no exploro solo Y entiéndame, está cabrón Tu madre No les dijo a ustedes, eh Dijo por acá a mí Ah, su puta madre Sí lo oí Una niña se rió No manches ¿La escucharon? ¿La escucharon? ¿La escucharon? Wow No manches La escuché bien clarito, señores ¿No oyeron? Ah, Dios Tengo que entrar, señores Tengo que entrar Tengo que entrar Tengo que entrar Discúlpenme Me estoy tomando tiempo, pero Agarren la banda Ay, Dios No hay nadie conmigo O sea, vengo totalmente solo Aquí tomo una pinche captura Ah, su madre Hoy ¿Qué es eso? Hola Gracias Te mando un besote Muchas gracias Ay, neta, escuché Ay, Dios Neta, que sí escuché eso Ay Ay, no mames Otra vez, otra vez, otra vez Ay, Dios No me digan que no escucharon Por favor No me digan que no escucharon No olvides dejar su bolso Gracias, Daniel Muchas gracias, hermano Ay, Diosito ¿Qué chingados es eso? Ya les escuché Ya les escuché Ya les escuché No me traumen, señores No me traumen No me traumen Uy ¿Qué es eso? Ay, Dios Se siente bien horrible En serio Se siente horrible Hola Ay, no mames Otra vez ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy Dios ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se me está acabando la batería Se me está acabando la batería De la, de la lámpara Esas campanitas No me gusta nada Escucha las campanitas Dejen su like, señores Dejen su like Explorarla toda Se sigue escuchando La risa Es una niña Están libres Están libres de pensar Lo que ustedes quieran Pero yo sé Que andan aquí Completamente solo La vez pasada Sale una pelota Ahí de la nada ¿No me creen? Miren el short video Que subí La pelota sale Del techo De la nada De la nada Entre las paredes Este lugar, señores Está horrible Tengo seis, seis, seis Personas En este momento Conectadas Siempre Que tengo seis, seis, seis Personas conectadas Se ponen horribles Las exploraciones Así es que Literal, señores Los digo El que quiera creer bien Y el que no No pasa nada Absolutamente nada Señores De verdad No pasa absolutamente nada ¡Oy! ¡Oy! ¡Miren! ¡No manches! ¡Oy! Otra vez Se escuchó ¿De aquel lado? Bueno No me siento bien El que quiera creer Bien Y el que no No pasa nada Al final de cuentas Soy el que me la ando jugando aquí yo Si quieren dejar su like Bien Y si no No pasa nada Señores Para decirle mundo Traigo protección Pero no me siento bien protegido Siempre pasan cosas Cuando tengo seis, seis, seis Personas conectadas Deja la cámara grabando Deja la cámara grabando No hay mercado Gracias Ahorita la dejamos La mujer invisible Déjanos ahí un ratito ¿Quieren que los deje aquí un rato? De verdad Déjenme nomás le echo una vuelta ya A la madre Escucharon ese lamento Pasó un carro Pero Un poquito antes de eso Se escuchó algo Perdón Ese fui yo Necesito revisar bien este lugar Primero Chingue su madre Traigo mucho miedo Bastante miedo señores Hola No hay nada No hay nada Absolutamente nada Nada señores Absolutamente nada Oye Soy como que de repente caminan Hola Mi lámpara se apagó ¡Ada bunları Mi M соврем Mi 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 B Mi Mi Oh, un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, tiran la pelota, buena idea, buena idea. ¿La escapiaron? ¿La escapiaron? ¿La escapiaron? ¿Cacharon la pelota? ¿La escapiaron? ¿Cacharon la pelota? ¿Qué pedo? ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Oops, cuál viene aquello ahí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 No eres ni madre, no eres ni madre, no eres ni madre. Apesta bien, bebé. Déjame echar un ojo afuera. Necesito revisar arriba primero, señores. No es lo mismo explorar solo que explorar con alguien acompañado. Óscar, saludos hermano. He revisado todo. Chao bien. Necesito revisar arriba. Necesito revisar arriba. Está bien, cabrón. ¿Están caminando abajo? ¿Quién chingados es? Me caigo. Qué madre. Ahí está la pelota, Irene. Dios. Gracias por sus likes. Muchas gracias a los que están aquí. Voy a dejar la pinche cámara aquí. Perdón por las malas palabras, señores, pero solamente así venzo el miedo. Ando bien acelerado. Bueno, no. 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 Voy a dejar la cámara aquí. Señoras, los dejo un rato aquí. El superchá está abierto, señores. Y también les encargo por ahí que dejen un like si es de su preferencia, señores. Vamos a dejar la cámara aquí para que se pueda ver todo. Gracias. Ahí les encargo el changarro. Voy a estar afuera. Muchísimas gracias por las náveras porque ando bien nervioso. Disculpen que no los estoy leyendo, pero... Está cabrón. Motívenme con un like, señores, para permanecer aquí un poco más tiempo. Llegamos y exploramos cómo debe de ser las cosas más serias que nunca se toman hoy. Bienvenidos a todos los nuevos. Suscríbanse al canal, por cierto. No se pierdan más exploraciones como esta. Gracias. 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 Exactamente. Esa adrenalina. Esa adrenalina. Esa adrenalina. Les apuesto que ustedes anduvieron peor hoy, otra vez. La niña estaba jugando y jugando con la pelota. Llorando y jugando con la pelota. Mis respetos. Gracias. Gracias por avisarme. King. Sultán. Cuidado. No, hombre. No te preocupes, oso. Créeme, hermano, que he ido a chingo a lugares como estos, pero esta casa es una de las más fuertes que me ha tocado. Aquí unos tantito más. Aquí Jonathan una vez se pegó en el ojo. Horrible. Y todo no puede ser coincidencia. Lloraba mucho la niña. Rey lloraba. Beba. Saludos. Warren TV. Bueno, tú eres explorador y sabes que el miedo te hace perder la mente. Tranquilo. Lo sé, lo sé, bro. Pero tenía mucho que no exploraba solo, te lo juro. Trato de calmarme, señores, pero es complicado. Gracias por los ánimos, como quieran. Se escuchó como si hubieran subido bajo las escaleras cuando dejaste la cámara. Yo estoy haciendo el menos ruido posible para que ustedes puedan escuchar todo. Así es que discúlpenme si no los estoy saludando, pero es para que ustedes escuchen. No. 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 ¡Oh! ¡Horrible aquí! ¡Ay, no hay nada! ¡Uff! ¡Uff! Tengo mi piel enrizada, enrizada. ¡Ah, su mano está feo señores, en serio! ¡Horrible! ¡Horrible que está todo! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh! 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 Estoy sudando y hace frío que fuera. No puedo creerlo. No me capturas, señores. ¿Qué quieres? Vengo a explorar. No te puedes ir conmigo. Te quedas aquí. No te puedes ir conmigo. Te quedas aquí. Háblale en inglés a la niña. Andrea Álvarez. ¿Ustedes de verdad creen que las entidades distinguen idiomas? Oye. ¿Qué? Qué teoso madre. No tengo espíritus Voy a las campanitas otra vez ¡Ay, con tu madre! Me quieren cerrar, me quieren cerrar Señores, yo no tengo un don de nada Yo no soy brujo, yo no soy vidente Yo no veo el futuro ni el pasado Yo solo vengo a explorar Y lo que se presente es lo que es Yo no tengo un don para invocar a algo O a alguien Yo no hago eso Yo simplemente exploro lugares como estos Apaga la luz ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! No puedo No puedo, no puedo Escucha las campanitas Sury Señores dejen su like Si les está gustando la exploración Motivenme a continuar Hay muchas personas Y pocos likes ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Oigan, eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Neta, señores, eso no estaba ahí. Uy, que su madre. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Hola? ¡Ah! ¡Qué su puta madre! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué fue esa madre? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío, por favor! ¡No lo rompió! ¡Ah! ¡No lo rompió, no lo rompió! ¡No lo rompió, no lo rompió! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vení atrás de mí algo, señores. ¡Ah! 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 ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Ah, sí me cagué! ¡Sí me cagué! ¡Sí me cagué! ¡Sí me cagué! ¡Sí me cagué! ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah, nunca me ha pasado esto! ¡Ah! Solo vine, solo me voy exactamente. ¡Ah! 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 ¿Miren? Me resbalé y engacho, me caí. ¡Ah! 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 ¡Ah, su madre! ¡Ah! Nunca he escuchado algo así. ¡Ah! 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 ¡No manches! O sea, en las escaleras, señores. ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Ah! Me caí bien gacho. ¡Ah! 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 la madre. Dios santo. Yo creo que es mi bigote, señores, es mi bigote. Ya no me lo voy a dejar chingada. Voy otra vez. Déjenme, me traigo un cigarro. Ya me voy a ir a chorizo de aquí. Ando bien nervioso. Gracias. Aquí tiene que venir más gente. Aquí tiene que venir alguien experto, señores, en lo paranormal. Está agujete. Siempre me chingo un cigarro ahorita. Ando bien nervioso. Literal, súper. Ah, esta madre. Ay, me raspe bien, gacho. Sentí bien feo. Yo creo que me voy a ir de aquí. Me voy a llegar a alguien. También ya los dejé solos, brother. Nada más regresen el video. Se quedaron solos ahí mucho tiempo. Y se puso bien feo. Regresen el video los que no vieron. Desde el principio, señores, neta, desde que llegué, se puso horrible. No entiendo quién abrió el garaje. No lo entiendo. No puedo entender. Esta casa no tiene ni luz ni nada. Lo levantaron, pero no sé si sería antes de llegar o el momento que llegué. No sé. Ya estoy afuera. Ya estoy afuera. Esto es para más gente. Unos arriba, unos abajo. Y alguien afuera también. María Guadalupe, no sé qué tanto sigas mi canal, pero en este lugar hemos venido ya dos personas y se ha puesto horrible, como quiera. El día de hoy decidí venir solo. Traerles una transmisión totalmente público a ustedes. En público. Porque lo iba a hacer como premier. Premier no quiere decir que voy a cobrar, aclarando. Quiere decir que es para mi otro canal donde transmito los... donde publico la premier los sábados a las 11 de la noche. Bueno, el extremo. Sin embargo, ahorita decidí venir solo. Sentir el miedo totalmente solo y a ver qué tanto podía pasar, pero... Pero esto fue mucho. Esto fue demasiado. Subo un poco la cámara mirando a la ventana. Neta, el que se quiera suscribir, suscríbase. Suscríbase a mis dos canales, el bueno Urbex, que es este, y el bueno al extremo, donde hago premier los sábados a las 11 de la noche. Y si gustan dejar un like, ay, güey. Háganlo. José Luis García, gracias, hermano. Gracias por una coca. Gracias. Ah, su madre. Me asustó. Chingos eso. No sé. No vi. Yo venía corriendo en chinga. Sentí como si me venían correteando. Se escuchaba atrás de mí, señores. Atrás de mí. Literal. Yo venía corriendo y algo me estaba persiguiendo. Me resbalé. Traté de subirme a la troca. No pude por los nervios. Le di alrededor. Enfrente me vine y me tropecé a la chingada. Y fue cuando se dejó de escuchar. Ah. Gracias, señores, por no abandonarme, por no dejarme solo, neta. Solo hoy. ¿Escuchan algo? Bueno, ¿qué era mi plaga? ¿Ustedes iban hasta afuera? Sí. La verdad que sí, sí. Ese pinche pájaro. Daniel, gracias, hermano, por la adoración. Te mando un abrazo. Dios. Dios. ¿Qué miran? Hoy. Se está poniendo cabrón. ¿Qué razón, señores? ¿Qué razón? ¿Qué razón? Ay, con su pinche madre. Entonces, ¿en qué país? ¿en qué lugar? ¿Qué razón? Me entré a esta exploración. Ahora sí, le puedo llamar que estuvo de... Ay, güey, de imparto. Ando todo enlodado. Pero valió la pena, señores, valió la pena. valió la pena, ¿por qué? Ojalá y no me quede atascado aquí. No hace su falta. Ojalá y no me quede atascado aquí, ya valió madre. Misión cumplida, señores. Misión cumplida. Yo no asusto entidades. Yo no... Yo no hago... ¿Cómo se llaman esas madres que hacen? ¿Cómo les llaman a eso cuando se le mete un demonio a alguien? Exorcismos. Rosana Rodríguez, te mando un besote. Gracias por haberme acompañado toda la noche. Muchísimas gracias, de verdad. Tantito más y no venía a explorar, señores, pero se puso candente la exploración y el clima lo ameritaba. Quise venir a mostrarles este lugar completamente solo. Y miren, miren, vine solo y solo me voy. Ahí, güey. Se quiere, se quiere rajar la broca. Se quiere como atascar. Ya, ya sabemos. Miren, échenle un ojo, échenle un ojo cómo se mira. Se mira horrible. Está feo ahí, está feo. Explorador o persona que explore, que guste locaciones, contácteme. Yo no tengo ningún problema en compartir las locaciones. Pero cuídenlas, no hagan destrozos, señores, porque por eso no nos deja explorar la policía cuando hacen destrozos y todo eso. Pero estoy dispuesto a intercambiar o incluso a compartir locaciones fuertes como esta. La casa de la Santa Marte, pues no les puedo yo decir, verdad, que se las voy a pasar, porque pues ya no existe. ya se llevaron la casa. Únicamente queda el terreno y quiero ir esta semana que viene, si Dios quiere, a ese terreno. Y señores, me acaban de informar de Las Vegas, Nevada. Próximamente voy a estar por allá, ando viendo las salidas de avión. Es que es mucho peor, es mucho gasto, porque tengo que ir, tengo que ir en avión. Obviamente, no me voy a ir manejando, está bien por el clima. Me gustaría ir manejando, así paso a Arizona, paso a Nuevo México, paso al paso y todo eso. Y de una vez a Las Vegas y posiblemente a California, pero está canijo, está canijo. No amerita mucho el tiempo, vienen las fechas de Navidad, de Año Nuevo. Pero me están invitando a hacer una exploración, escuchen bien, que esto, yo creo que va a ser la exploración más, más épica, señores. a un búnker que acaban de encontrar, a un búnker que no ha sido explorado, que perteneció a la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente fallecieron muchísimas personas y ya encontraron cómo entrar. Van a investigar bien, un camarada de Las Vegas, este, duende Urbex, estaba mensajeando con él esta mañana y la verdad que sería una exploración fregona, pero como es búnker, está un poquito llevárselas, muy difícil llevárselas en vivo, ya que creo que no va a haber señal. Espeluznante exploración, te felicito. Au. Carlos, me cerra, gracias, gracias brother por tu donación, gracias por el apoyo, de verdad, personas como tú me ayudan a continuar explorando lugares cada vez más lejos y más macabros como este. Muchísimas gracias a ti, a todas las personas que han donado, les agradezco muchísimo, señores, sin ustedes, la verdad, yo no estaría explorando. Y pues el que gusta hacerlo, el que gusta hacer una donación, gracias. Y la verdad, de un momento acá decidí yo no estar pidiendo donaciones, señores, no tiene ni vale la pena, ni el caso. Yo agradezco mucho al que lo haga, al que lo hace, de verdad, son el motor para las exploraciones, pero cuando estoy explorando, mejor concentrados en la exploración, ya al finalizar el video o al principio del video, quizá les recuerde que la, el Super Chat está abierto y ya durante la exploración ustedes ya saben que aquí tienen la oportunidad o más bien de apoyar al explorador y eso sí, señores, durante la exploración pues sí les voy a estar diciendo que, que pues, me donen su like, de esa manera YouTube les muestra el video a más personas que incluso no conocen el canal, pero es verdad a todos los que lo han hecho, a los que lo piensan hacer, muchas, pero muchas gracias, cada que ustedes lo hacen, resaltan muchísimo el nombre de ustedes aquí en el canal con un color y de esa manera yo los puedo leer más fácil y cuando lo hagan, señores, aprovechen para comentar algo así los puedo, los puedo leer el texto que ustedes quieran poner, siempre y cuando vamos a hacerlo con respeto porque, si yo digo una mala palabra, una maldición o algo, señores, les repito, ninguna es dirigida hacia ustedes, creo que cuando ando solo me abstengo de decirlas, pero cuando traigo miedo, si las digo, no sé si a ustedes les pasa, a mí mi papá me enseñó, bueno, pues si no lo saben muchas personas que a mí me salían los duendes cuando estaba chiquillo y mi papá me decía, mándalos a chingar a su, y de esa manera se van, entonces me acostumbré así, entonces cuando me enojo, cuando me da miedo porque de tanto y 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 de tanto pero ninguna de las palabras es dirigida a ninguno de mis suscriptores, a ninguno, ni incluso ni a los haters, señores, sin embargo eso yo lo hago para dominar mi miedo, para dominar mi miedo y poder tener un poco más de valentía, porque no crean que yo siendo el bueno urbex no tengo miedo, si me da miedo, obviamente me da miedo, soy humano, me da miedo y persona que diga que en algún momento no ha tenido miedo no lo voy a creer, no lo voy a creer, todos tenemos miedo a algo, pero bueno, quizá muchos puedan decir yo casa abandonada, no es lo mismo meterse en el día que meterse a altas horas de la madrugada y no es lo mismo meterse a una casa abandonada a meterse a una casa embrujada, entonces, tampoco con esto señores, yo me enojo o me molesto si alguien no cree en esto, si alguien no cree en las cosas que suceden, respeto mucho la opinión y la creencia de cada quien pero si usted es de las personas que va a estar diciendo no creo, no creo, para mí que no, para mí que no, lo invito a que se quede, a que regrese, a que vuelva a regresar y si ya en una semana no se convence, tiene la total libertad de retirarse porque yo creo que este canal no sería no sería para usted pero con gusto deje su comentario al finalizar el video y va a ser va a ser vaya reaccionado por mí voy a leerlo obviamente y comentario mal hecho pues si lo voy a eliminar como si dicen groserías o me están ofendiendo o están ofendiendo un suscriptor como hay comentarios señores que no les platico pero yo los borro no, ni siquiera les contesto a veces pero los borro porque me da eso si me dan coraje que dejan y hay veces que personas pasan a dejar yo no entiendo como tus seguidores están como idiotas viéndote o sea comentarios así ya es una falta de respeto hacia la audiencia hacia la comunidad y pues es así no la tolero ¿verdad? porque me recuerda muchísimo a a mis suscriptores que se conectan a diario haga exploración no haga exploración y siento que van dirigidas hacia ayudas palabras y mejor los elimino los mando al chorizo eso si pero de verdad señores suscríbanse al canal si les parece la exploración de su gusto y si no lo quieren hacer si nomás quieren ver los videos hágalo como quiera ahí está en la decisión de ustedes yo vine a hacer una exploración y bueno crecen lo paranormal yo voy a estar insistiendo y después de que se me pasa el miedo digo no creo para mí que fue un gato para mí que fue el viento para mí que fue unas casas de alrededor para mí que fue otra cosa pero yo digo eso señores porque si yo me atrevo a decir si creo escuché esto escuché aquello bla 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 no voy a tener el valor de regresar a un lugar como esos es por ello que a veces me contradigo en mí mismo pero es para poder dominar mi mente es que la mente es cabrón señores la mente es la que hace que muevas cosas señores que escuches cosas la mente es bien traicionera y yo siempre trato de atacar en mi mente para poder dominar el miedo por eso cuando regreso y me da el valor de entrada otra vez digo chingue su madre aquí no hay nada aunque sé que sí hay pero trato de de analizar las cosas y de yo mismo engañarme diciendo bueno fue el viento bueno fue un animal bueno a lo mejor hay ratas aquí se oyen pasos bueno a lo mejor qué sé yo pero la mente es bien bien traicionera de verdad de verdad no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes como a mí me pasa con el vaso con agua que ni quiero ir a la cocina de que voy por un vaso de agua a la madrugada y cuando estás viendo una película de terror pues me domina el miedo y ni madre es que voy no tengo necesidad mejor me duermo y mañana me levanto temprano y me tomo un vaso de agua así le hago neta pero fíjense muy bien lo que dije ustedes quizá cuando acaban de ver una película de terror pero en mi caso pues casi a diario exploro entonces como si estuviera viendo una película de terror a todo momento que confieso que hay lugares que hemos ido a explorar y a veces no han pasado nada la verdad pero hay de lugar a lugar señores no sé a qué se deba no sé si por la historia no sé si por qué ha ido gente a hacer cosas pueden ser muchos factores pero a final de cuentas señores pues ahí andamos y ahí lo vivimos juntos y créanme que estoy súper súper agradecido con todas las personas que estuvieron acompañándome hoy porque yo dije fui a explorar solo pero la verdad no fui solo no fui solo señores ustedes fueron conmigo y eso se siente se siente bien chido ahora sí los voy a leer señores tengo la oportunidad de leerlos recordándoles señores que tenemos un concurso por así llamarle un sorteo por allá por facebook este el que quiera ganar 100 dólares ahora en navidad denle gaspa ya por favor suban su pinito su fotografía del pinito va a ganar el más humilde pero más bonito la misma gente la que está votando allá están las indicaciones de cómo jugar y de cómo pueden ganar ya hay personas participando hay bastantes personas algunas 40 ni tantas entonces todavía tienen la oportunidad entre más pronto envíen su fotografía vía messenger inbox por facebook más oportunidad tienen de ganar porque porque así se van ir llevando más reacciones de la gente en el momento que ustedes suben la fotografía permítame ay perdón ahora sí los voy a leer señores gracias a los que están donando muchas gracias y Dios siempre está contigo Lourdes González saludos muchas gracias dice llévate al cubo ahí y quede solo y quede solo como quede solo Martínez Analia pues sí cuando venga pues lo invitamos si quiere ir solo a explorar pues ahí está la locación no hay ningún problema gracias Niki muchas gracias Flor Ofelia Esqueda dice bueno aquí en mi casa mientras la transmisión se me apagó la TV y no la tengo programada y un carrito de mi hijo está retirado de mí y se prendió solo y nada le oprimió bueno suele pasar cosas así hay gente que está viendo a veces la exploración y dicen que la tele se le apaga o que vieron una sombra pasar o que les tocaron la puerta y no había nadie hay muchos que yo les digo algo si están solos ahorita y si no me creen hagan la prueba si están solos ahorita señores apaguen la luz apaguen la tele quédense con la única luz de su celular de la pantalla y chequen en este momento lo que hay debajo de su cama atrévanse a hacerlo así como ustedes me dicen bueno regresa métete háganlo ustedes chequen abajo de su cama en ese momento con la luz apagada chequen lo que hay cierto dicen aquí no traes protección saludos si lo traía ya me la quité la cama se mueve sola sola en fin pero disculpen que me regalo a ver Silvia como que la cama se mueve sola la cama nunca se mueve sola que onda si son casadas o casados la cama no se mueve sola señores cierto dice por ahí yo no tiene que ser yo ando soñando cosas raras a veces porque soy adicta a los lives del bueno dice Carolina Ortega saludos Carolina pas de irse a roja señor bueno árbol de navidad no tiene que ser elegante porque usted dice humilde no entiendo bueno en un live yo dije señores que mi infancia pues fue muy humilde super humilde y nosotros arrancábamos bueno mis hermanos mis padres arrancaban una rama del monte y la decoraban entonces el espíritu de la navidad aunque éramos muy humildes llegaba hasta la casa he decidido o lo que sea y quieren poner una ramita y decorarla quiere decir que el espíritu navideño les llegó entonces la fotografía que ustedes envíen sea el pinito más elegante más lujoso y todo eso bonito pero humilde ahora me explico sin embargo los que van a decidir son los mismos suscriptores a quien darle el lugar por ahí estoy viendo que que personas que es muy válido personas están invitando sus amigos vecinos primos y todos a pasar a dejarles un like este en el en el comentario para que puedan ganar eso es muy válido ustedes también lo pueden hacer incluso pueden compartir la el post compartir la publicación e invitar a gente apóyenme quiero ganar apóyenme entonces no se sabe quién va a ganar si va a ganar el pinito más humilde yo no sé o va a ganar el pinito más lujoso más elegante yo no sé cualquier persona puede ganar pero es válido es válido al final de cuentas es el apoyo que ustedes reciban de la gente y yo aquí les estoy diciendo a diario a las personas que pues pasen a apoyar si no quieren participar como quiera pueden votar por uno o por otro por otro pueden votar por varios a la vez y la verdad señores yo únicamente quiero que o quisiera que aquella persona que de verdad lo necesite pues tenga un poquito para pasarla en esa navidad y entiendo muy bien y le recalco que personas me han dicho escrito aquí que pues a veces no tienen ánimos de celebrar ni nada porque falleció un familiar o es en la temporada que un familiar se les fue pero yo nada más les digo y le recalco a ustedes que si ustedes son los que se van de verdad van a querer que sus seres queridos dejen de festejar yo creo que lo mismo querían ellos que se fueron que ustedes sigan festejando que ustedes no estén tristes que estén felices entonces no se agüiten no se pongan tristes ellos quieren felicidad para ustedes entonces pues ahí se los dejo de tarea de reflexión si en verdad ustedes quieren estar tristes en esta navidad o año nuevo porque ustedes piensan que su familiar así lo quería y sé que es muy difícil y muy fácil decirlo de este lado pero pero pónganse a pensar si ustedes son los que se van ustedes quieren eso para sus familiares que dejen de celebrar nada más porque se fueron no yo no lo quisiera yo quisiera que mi familia siguiera conviviendo y festejando porque para eso nos preparamos todos o la mayoría dependiendo la creencia de religión que tengan dice en tu casa siempre se escucha como cae una canica y luego se escucha que caen los trastes pero ya lo tomamos normal en la casa de mi tía se escuchaba similar dice es mi imaginación o se ven pequeños orbes en la camioneta no sé en qué parte pero mucha gente dice eso siempre dice yo señor bueno solo participé mi hija apenas falleció lo siento mucho lo lamento mucho este a ver les iba a comentar algo ahorita traen a la madera cual madera dice Jonathan te envió la foto de su arbolito de su casa si si me la envió el día de hoy me falta publicar esa y otras que recibí mañana van a ver ustedes más publicaciones ahí de los pinitos mándale un saludo a mi mamá se llama Mari dice Néstor García saludos para tu mami Mari saluditos gracias por estarme viendo Carlos Becerra dice pronto mando mi foto con el pinito eso es todo lo esperamos mándala por messenger por inbox de facebook es de alegría señor bueno ellos están descansando mejor que nosotros miren señores yo les digo una cosa dicen que el paraíso existe pero también existe el infierno yo tengo esa creencia muchos dicen que el infierno está abajo y el paraíso está arriba yo digo que si el paraíso existe pero saben el infierno donde está yo digo que el infierno es este el infierno es en el mundo que vivimos ahorita este es el infierno y yo creo que todo aquel que dicen te vas a ir al infierno ya estamos en el infierno aquí es donde sucede lo peor lamentablemente señores guerras partidas todo lo malo que se puedan imaginar que no puedo nombrarlo aquí en youtube pero cuando fallece un familiar es muy difícil decir esto se los juro porque pues nadie quisiéramos eso pero yo creo que hay que pensarlo muy pero muy pero muy pero muy 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 a fondo de decir dios quiso que terminara su misión de él o de ella y ahora lo tiene con él para los que son creyentes verdad se libró de este infierno pero es muy difícil captarlo es muy difícil analizarlo bien fácil decirlo así como lo estoy diciendo porque duele muchísimo me imagino pero este pues bueno si lo pensamos muy a profundidad y lo analizamos lo reflexionamos yo creo que es eso no sé dice yo estoy en la casa sola la cual tiene más de 155 años y tiene un portal abierto te puedes imaginar lo que vivo diario bueno no es nada agradable dice por ahí Ana Milenia oficial wow así es bueno el infierno está aquí tienes toda la razón yo creo eso no sé Patricia Rojas dice si el mundo está horrible aquí tenemos el infierno con lo que está pasando afortunadamente no nos está tocando creo yo creo yo pero muchas partes del mundo ya se está viendo señores ahí tenemos a Dary Yankee hace rato estaba viendo un video de él dice Cristo te ama sálvate únete a él sálvate ya viene pronto yo creo que se retiró de la música para ahora dedicarse a la palabra de Dios y wow cada vez veo más gente les voy a decir algo señor yo fui a la iglesia hace dos semanas una iglesia que me gusta mucho y no vengo aquí a hablarles la palabra de Dios obviamente no no es lo mío pero pues sí sentí una paz sentí chido la verdad sentí bonito yo creo que tantas cosas que me ha pasado y nadie sabe ahí que hago exploraciones nadie a nadie le digo a nadie le digo pero si les llego a decir yo creo que tampoco me van a ¿cómo se llama? a discriminar ni nada de ese rollo dice yo ya estoy sola toda mi familia murió me quedé sola wow Ricky Mbrasquez saluditos lamento mucho eso si el bueno quiere venir aquí está Medellín bienvenido esta es su casa Ana gracias muchas gracias he visto entrevistas de Ana y si se escucha cosas y se mueven cosas órale qué padre digo qué padre que se alcanzaron a captar déjenme ver qué más se me pasó por aquí pues saludos para todos si alguien falta por ahí que los saludé señores ahí discúlpenme debo cada rato me voy a misa o el templo me pasen desgracia de verdad eso es lo que dicen que cuando una persona trae algo malo que algo malo sucede dentro de la iglesia sí guau señores pues qué más les puedo decir de verdad si les gustó la exploración compártanla si les gustó la forma en que estoy explorando háganmelo saber para ver en qué puedo mejorar o a ver en qué la estoy regando este ay discúlpeme de verdad discúlpeme que haya entrado de esa manera tenía mucho tiempo que no entraba solo a explorar y la verdad que pues sí traía miedo lo empecé como a dominar pero no podía por más que quería dominarlo se empezaron a escuchar más cosas yo no sé qué tanto escucharon cuando dejé la cámara sola necesito ver la repetición pero la verdad si piensan que yo soy un héroe o el super valiente o esto están equivocados señores porque también me da kiss gris pero me da mucha vergüenza que llegara y me fuera ¿me entienden? teniendo personas que me están apoyando teniendo personas que me están donando teniendo personas que me están regalando un like me daré mucha vergüenza si llego y me retiro entonces eso me motiva muchísimo a entrar a una locación claro que si ya veo gente o así pues tampoco me voy a arriesgar tanto me explico pero siempre trato de vigilar la zona el lugar para andar un poquito más confiado que aún ni aún así pero ustedes son mi motivación de verdad muchas gracias gracias por esos likes gracias por esos aplausos por esas motivaciones por esos ánimos que me estuvieron echando por esas porras y sobre todo gracias por las donaciones que he recibido el día de hoy muchísimas pero muchísimas gracias no termino de agradecerles si alguien que ve la repetición quiere dejar un super thanks acuérdese muy bien que en la próxima exploración usted aportó para que fuera yo explorar hay personas que me dejan super gracias aquí en la parte de abajo en los comentarios siempre paso a agradecerles nunca se me olvida porque yo al día siguiente miro los comentarios incluso ahorita que que llego me baño y me acuesto me pongo a ver los comentarios que llegaron y es cuando tengo la oportunidad de contestarles a varios pero de verdad muchas pero muchas gracias señores si les gustó la exploración de hoy compártanla inviten a más gente que se unan al canal gracias por haberme ayudado a llegar a a 13 mil suscriptores ya para mí es mucho la verdad para mí es mucho y el porcentaje que tengo de ahí que me miran personas entiendo muy bien que a veces no pueden ver en vivo por la diferencia de horarios o porque se ocupan lo que sean pero los invito a que vean la repetición de cada exploración y si no están suscritos en el canal del bueno al extremo suscríbanse señores para que no se pierdan a premiar los sábados a las 11 de la noche de verdad muchas gracias señores yo soy el bueno urbex y ando en busca de la verdad y la verdad es que hoy nos dimos cuenta de muchas cosas que suceden en esa casa totalmente embrujada y yo le puse la casa la casa de las pelotas porque son un putazo de pelotas por ahí dicen ¿por qué tantas pelotas? yo que sé de eso yo no sé ¿por qué juegan con la pelota? porque pues hay una niña es lo que ustedes comentan es lo que comenta la historia yo no sé si en este caso yo creo que es como cuando se encienden juguetes solos tienden a jugar que a mí no la verdad yo no me voy con la finta de que es una niña es algo disfrazado de una niña pero en fin yo creo que a lo mejor me faltaron pelotas a mí para poder explorar con más profundidad me hubiera encantado pero pues poco a poco ahí la llevamos señores gracias muchas gracias este dejen un comentario ¿no? al finalizar el video aquí en la cajita de comentarios ahorita que termine ahí díganme qué les pareció en qué quieren que mejore qué quieren que haga traté de hacerlo más que ustedes me pidieron señores bueno ves allá arriba y revisa las ventanas si no dejaron una mancha y yo no vi nada bueno se escuchó algo abajo ves para abajo bueno entrale otra vez bueno ves hasta el fondo bueno agarra la pelota y tírala o sea hice literal muchas cosas que alcancé a ver que ustedes me escribieron entonces este de verdad si creen ustedes que me merezco un like déjenlos señores si ustedes creen que no pues no lo dejen si ustedes creen que si se merece una suscripción al canal háganlo y activen la campana pero bueno gracias señores espero más likes yo me despido que tengan ustedes una muy bonita noche señores y si no han visto el video completo miren la repetición porque se puso bien candente desde que llegamos bien terrorífica si lo felicito por su volantía gracias Patricia Rojas muchas gracias excelente video bueno gracias María Vidal muchísimas gracias ahorita miro la repetición eso es todo Ricky muchas gracias cuete bendiciones nos vemos la próxima muchas gracias Lourdes pues bueno señores yo me despido no sin antes agradecerle a Rosana de nuevo gracias Rosana te mando un besote hermosa muchas gracias por tu donación nos vemos por ahí en el grupo también que descanse señores nos vemos en el bueno al extremo suscríbanse en ambos canales señores señores que tengan bonita noche pero que tengan dulces pero muy dulces señores a ver que ni saben que voy a decir va nadie sabe que voy a decir pero bueno yo se los digo que tengan dulces pero muy dulces señores pesadillas ahí está si supieron ahí están los fieles los fieles gracias 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 Gracias.